Urgente. Claudia López a interrogatorio por posible corrupción en el metro y presunta financiación ilegal de campaña en su esposa. Según la Fiscalía se investiga si hubo una operación de 12 mil millones de pesos de dineros ilícitos pertenecientes a ciudadanos chinos y colombianos. López deberá comparecer ante el ente acusador el próximo 16 de mayo. Un fiscal delegado ante la corte citó interrogatorio a la ex alcaldesa de Bogotá Claudia López en medio de la investigación que se adelanta por presunta corrupción en el metro de Bogotá y la posible financiación ilegal de la campaña del Senado de su esposa Angélica Lozano. Los hechos fueron denunciados por semana el pasado 23 de septiembre de 2023. En el expediente los investigadores le siguen al gasto a 12 mil millones de pesos cuyo origen estaría en ciudadanos chinos y colombianos. Las investigaciones fueron iniciadas por la Fiscalía 135 especializada de Yopal, Casanare. La clave han sido las interceptaciones telefónicas legales en las cuales se escucha a José Joaquín Silva Ardina, alias José Truchas, quien en el mes de marzo de 2022, según el expediente conocido por semana, refiere haber sostenido encuentros y comunicaciones con otras personas, al parecer colombianos y chinos, respecto de pagos por estos últimos realizados, para el metro y para financiar la campaña electoral. Al Senado de la República de la esposa de la alcaldesa de Bogotá, por el Partido Verde en las elecciones de 2022. En la misma investigación en referencia a las interceptaciones, se habla de que el aporte económico a los chinos sería de aproximadamente 12 mil millones de pesos en dos pagos. La exalcaldesa de Bogotá tendrá que presentarse al interrogatorio para responder sobre todos estos hechos el próximo 16 de mayo. Los fiscales delegados ante la corte investigan los posibles delitos de cohecho propio, enriquecimiento ilícito e interés indebido en la celebración de contratos.